El titular de la red IMAI en la isla de Margarita, el almirante Víctor Ortiz, dijo que los hechos ocurridos en la naviera Conferri pertenecen a una falsa alarma difundida por las redes sociales. Bueno, nosotros no tenemos conocimiento de ningún robo de Conferri. Lo que sí tenemos es conocimiento que por las redes sociales se estuvo divulgando una información que resultó ser falsa, que no se dio robo ni acá en el estado de Nueva Esparta, ni en el estado de Nueva Esparta. También tenemos acá como parte del balance de seguridad que damos, procedimiento efectuado por la Guardia Nacional Bolivariana en locales clandestinos sin la permisionología correspondiente, de envite, juego de azar y venta de licores. De allí pues el escenario que nos encontramos. Realmente la cifra consolidada no la tengo a la mano. Fueron cifras que se vieron dando desde el mismo jueves que se inició el operativo carnaval. En cuanto a la situación de los privados de libertad del penal de San Antonio, quienes llevan 15 días sin ver a sus familiares, Ortiz aseveró no manejar ningún tipo de información. Desde el estado de Nueva Esparta, en el Mar y Salazar, Noti Minuto.